Entonces, durante la manera en que se desarrolla un medicamento, ese se llama el proceso de investigación y desarrollo, ¿no? Y ahí cobra fundamental importancia todo lo que es el ensayo clínico. Entonces, ahí vamos a ver como, cuáles son algunos mecanismos que esto, esto a veces nosotros lo revisábamos antes en la parte de salud pública, pero lo vamos a revisar acá para que tenga más cuerdas, o sea, ya no lo van a revisar en la parte de salud pública, así que, y esto sí, sí se suele preguntar. Entonces, definitivamente, cuando uno hace el proceso de investigación y desarrollo de un fármaco, lo primero es, son tres etapas, la etapa de descubrimiento, así se llama, ¿no? La etapa de descubrimiento de droga, la etapa preclínica y la etapa clínica o de ensayos clínicos, que es la parte que más se pregunta. Pero la etapa de descubrimiento fundamentalmente pasa por el proceso de encontrar lo que se llama la diana terapéutica. La diana terapéutica es justamente el proceso que queremos descubrir primero para poder interferir o intervenir en una enfermedad. Por ejemplo, el poder actuar sobre las incretinas, o sea, incrementar, por ejemplo, la actividad de incretinas o el activar los receptores de incretinas. Esa sería la diana terapéutica cuando se empezó la investigación respecto, por ejemplo, a los inhibidores de la DPP4, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de poder, ese objetivo es encontrar dónde vas a trabajar ese receptor, probablemente receptor o proceso biológico o proceso bioquímico, eso se llama la diana terapéutica. Una vez descubierta la diana terapéutica, uno busca los compuestos que pueden intervenir hasta que logra definir lo que se llama el compuesto madre o el compuesto matriz, ¿no? Los compuestos madres o los compuestos matrices generalmente van a contener lo que se llama el farmacóforo. El farmacóforo es la zona activa de las drogas, del fármaco a principio activo. O sea, a partir de ahí se van a desarrollar los diferentes compuestos. Entonces, se van investigando normalmente entre 5.000 y 10.000 compuestos diferentes, que se van descartando por diferentes motivos. Y la mayor parte de ellos ya van a contener parte del farmacóforo. El farmacóforo es la zona activa del medicamento. Para que lo entiendan sencillo, por ejemplo, ustedes saben que la heparina, cuando era no fraccionada, es una macromolécula sódica, una macromolécula en forma de sal sódica. Lo que se hizo para formar las heparinas de bajo peso molecular fue identificar el farmacóforo y comenzar a adelgazar, digámoslo así, o disminuir el volumen de la heparina, manteniendo siempre el farmacóforo intacto. ¿Qué es lo que actúa? El farmacóforo. Esa es la zona activa. Entonces, uno puede modificar algunos medicamentos manteniendo el farmacóforo, dándole otras propiedades farmacocinéticas, fundamentalmente con la modificación del resto de la molécula. ¿Ok? Igual las insulinas. Todas las insulinas tienen una zona de activa que es el farmacóforo. Entonces, el farmacóforo es la zona activa del medicamento. A partir de ahí se hacen las modificaciones y se forman nuevos compuestos a partir de este compuesto madre con su farmacóforo. Entonces, una vez determinado el farmacóforo y las moléculas estables, se establecen una cantidad de 250 moléculas aproximadamente útiles que pueden entrar a la etapa preclínica. O sea, de la etapa de descubrimiento, donde ya se hizo todo esto, ahora se va a la etapa de prueba en animales tejidos o también puede ser utilizado a unos modelos biológicos que no son vivos. Entonces, hoy en día se utilizan fundamentalmente ratones que son clonados, son ratones especiales para este tipo de investigación o también se puede hacer, como decía, en cultivos de tejidos o en modelos biológicos de predeterminados. Entonces, la etapa preclínica ya es una etapa donde se puede determinar fundamentalmente tanto de farmacocinética como farmacodinamia del compuesto, pero en animales o tejidos vivos. Ese es el concepto, animales o tejidos vivos. Entonces, una vez que se determina en esta etapa preclínica cuál es el mejor compuesto, se entra a la fase 1, a la etapa clínica. Esta es ya la etapa clínica de ensayos clínicos, donde ya se va a aprobar en seres humanos. Entonces, la prueba en seres humanos generalmente se puede entrar entre 3 a 5 compuestos en la fase 1. La fase 1 no se hace con un solo compuesto, se suele hacer como mínimo dos compuestos y generalmente cinco compuestos que son probados. ¿En quién? La fase 1 es la fase abierta, es una fase abierta, no es una fase ciega, no es una fase controlada. Es una fase abierta en voluntarios sanos, voluntarios sanos. Entonces, se hacen voluntarios sanos y fundamentalmente lo que se busca es ver tolerabilidad y seguridad. O sea, se determina básicamente tolerabilidad y seguridad. Cuando uno comienza a evaluar una droga, uno sigue lo que se llama el sistema STEP. El sistema STEP que es seguridad, tolerabilidad, eficacia y por último el costo que es el precio. Entonces, cuando ustedes evalúan una droga y quieren, yo digo, ¿qué uso? ¿Esta o esta droga? En general, el proceso que nosotros, yo por ejemplo enseño farmaco años y lo que tratamos de enseñarles siempre a los alumnos es apliquen la estrategia STEP, que es la estrategia de seguridad, security, notoriety, efficacy and price, que es la clásica estrategia que FDA estableció hace varios años y que es bastante útil. Entonces, uno va primero, uno siempre va primero por la seguridad y tolerabilidad del medicamento. Y que es justamente lo primero que se establece en la fase 1, seguridad y tolerabilidad del fármaco. Entonces, una vez que se establece seguridad y tolerabilidad del fármaco, entonces pasa a la fase 2, de esta fase abierta, de esta fase abierta, que suele ser entre 80, 100 voluntarios, pasa a una segunda fase, que ya es una fase con pacientes, con la enfermedad. Ya no son voluntarios sanos, sino estos ya son con pacientes. Y en esa fase va un solo compuesto, el compuesto elegido. Entonces, la segunda fase ya es una fase cerrada. Ya es un estudio clínico controlado. Este ya es un estudio clínico controlado que se enfrenta generalmente a placebo. Este se enfrenta a placebo. Aquí sí es ético todavía utilizar placebo. Porque vamos a buscar que el medicamento supere el efecto de placebo. Acuérdense que el efecto de placebo se calcula aproximadamente en un 30% del efecto. Pero hoy en día se ha visto que puede llegar hasta 50% del efecto de un medicamento es el efecto placebo. Y tiene muchas atingencias. El efecto placebo está desde el hecho mismo fundamental de la confianza y la relación médico-paciente, que eso es fundamental para que el paciente pueda tener un mejor efecto del medicamento. Entonces, ante una posibilidad de que el efecto que veamos sea fundamentalmente placebo, se hace un estudio cerrado, doble ciego, ¿no? Controlado y con placebo. Entonces, ese estudio doble ciego, controlado, estudio clínico, se hace fundamentalmente. Esta es la fase 2, ¿no? Donde se llega a tener aproximadamente hasta 500 pacientes. Y en esta fase 2, ¿no? Se va a ver fundamentalmente efecto frente a placebo. Fundamentalmente efecto frente a placebo. ¿No? Y por último, una vez determinado la utilidad, si el medicamento es más útil, ¿no? Y eso lo podemos ver acá, el medicamento ya en fase 2, como decíamos, ¿no? Y acá se va a ver ya la eficacia frente al placebo y el intervalo de dosis también. Ya se determina mejor el intervalo de dosis. Como decíamos, la fase 1, estudio abierto, seguridad y tolerabilidad, ¿no? Mientras que la fase 2, ¿no? Hasta 500 participantes, ¿no? Es un estudio doble ciego, aleatorio, aleatorio o al azar, ¿no? Contestivo o ciego, ¿no? Es con este estudio clínico. Estos son estudios ya clínicos controlados. Donde se va a ver fundamentalmente que eficacia e intervalo de dosis. Eficacia, intervalo de dosis. Y acá, como ustedes ven, miren, la tasa de éxito incluso baja. Llega a ser 30% en la fase 2. En la fase 3, el medicamento, si demostró ser mayor que el placebo, ¿no? Demostró ser más efectivo que el placebo, pasa ya a un estudio que es multicéntrico. Y no solamente debe ser multicéntrico, sino hoy en día debe ser multietnico, ¿no? Y debe ser, por lo menos, abarcar dos o tres regiones del mundo. O sea, dos o tres continentes como mínimo, ¿no? Para que sea un estudio muy bien diseñado. Entonces, son estudios ya multicéntricos. Igual, estudios clínicos controlados con asignación igual al azar. Con grupos testigos, o sea, con placebo, con, bueno, este, con a doble ciego, ¿no? A doble ciego y generalmente lo que se hace acá es ya no, a pesar de que se menciona la posibilidad que sea nuevamente con placebo, lo que se prefiere hoy en día en los estudios de fase 3, lo que es ético, es enfrentarlo al fármaco útil en ese momento. Entonces, se suele hacer frente al fármaco útil, que es ahí en ese momento. Se vuelve a hacer con placebo solo si no existe fármaco útil. Pero si tenemos fármaco útil, este tiene que ser enfrentado al fármaco útil en ese momento. Por ejemplo, prevención de migraña, un nuevo preventivo de migraña tendría que enfrentarse o aflunadicina o topiramato o propanolol, que son los tres fármacos útiles efectivos que tenemos como prevención de migraña, por ejemplo, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Entonces, ese medicamento se va a hacer, ya esto llega a miles de participantes, el tamaño de la muestra va a depender de la prevalencia e incidencia de la enfermedad. Y aquí se hace una confirmación de eficacia en población más grande y también la comparación de eficacia frente al fármaco útil, que por lo menos debe ser semejante o lo ideal es que lo supere. FDA, para poder ingresar cuando tiene un fármaco útil, exige que el medicamento en fase 3 supere al fármaco, por lo menos, si no lo supere en eficacia, que lo mejore en efectos adversos. O sea, si un fármaco tiene muchos efectos adversos, puede tener la misma eficacia, pero tener menores efectos adversos y eso le da importancia. Por eso que siempre evaluamos primero seguridad y tolerabilidad en estos pacientes. Una vez llegado a esta fase, el paciente llega a la fase 3, a la aprobación, a la aprobación que puede ser FDA o EMA, y generalmente el paciente, una vez que empieza la comercialización, una vez que empieza la comercialización, empieza lo que se llama ya el estudio de fase 4. El estudio de fase 4 nuevamente es un estudio abierto. Y consideramos, los farmacólogos generalmente, que este es el estudio más importante, en realidad, de todo lo que se están haciendo. No es un estudio clínico controlado, es un estudio observacional abierto, de seguimiento de todos los pacientes que utilizan el medicamento ya en post... Esto se llamaba antiguamente estudios post-OC, o post comercialización. Y después ya se estandarizó en los últimos 15 años, como los estudios de fase 4, que son obligatorios para el seguimiento, y que generalmente se suelen detener por encima, se suele buscar que superen los 10.000 pacientes para poder determinar efectos adversos raros. Recuerden que los efectos adversos, ¿no? Suelen ser, los efectos adversos suelen ser muy frecuentes cuando son mayores del 10%. Estos son muy frecuentes, ¿no? ¿No es cierto? Suelen ser entre 1 al 10% frecuentes. Se consideran, ¿no? Poco frecuentes, o infrecuentes, menor al 1%. Y se consideran infrecuentes o raros cuando es menor al 0.1%. Entonces, generalmente los estudios clínicos que se hacen hasta la fase 3, nos suelen determinar los muy frecuentes y frecuentes efectos adversos, con mucha facilidad, ¿no? O sea, pero los poco frecuentes muchas veces no se determina si no se amplía el número, ¿no? Entonces estábamos en mayor del 10%, 1 al 10%, menor del 1%. Entonces, este poco frecuente es muy difícil de definir en los estudios clínicos, ¿no? Con una población que no pasa de mil. Generalmente los poco frecuentes y los efectos adversos infrecuentes, que son los tipo 2, o sea, estamos hablando de los idiosincráticos, los raros, ¿no? Los que son más graves en un medicamento, generalmente se determinan cuando se amplía la base, o sea, el grupo de pacientes a más de 10.000. O sea, se necesita por lo menos 10.000 pacientes para determinar algunos efectos adversos, raros. Por eso es que la fase 4 es fundamental. Suele tener esa característica, son generalmente más de 10.000 pacientes, suele ser más de 10.000 pacientes, es un estudio abierto, y donde lo que se ve es efectos adversos e interacciones importantes. Entonces, es ahí donde se puede determinar, por ejemplo, que algunos medicamentos, ¿no? Pueden determinar incremento de mortalidad, o pueden asociarse a incrementos de mortalidad, como sucedió, por ejemplo, con los COXIF, que incrementaban la mortalidad cardiovascular, y aproximadamente 5 de ellos fueron retirados a lo largo de 10 o 15 años. Entonces, el fracaso de algunos medicamentos se determina a veces en la fase 4. Muchos medicamentos son retirados después de esta fase 4, que en realidad terminan, entre comillas, no termina nunca, porque se termina el primer estudio de fase 4, o el estudio de fase 4 clásico, se termina después de los 10.000 pacientes. Pero generalmente las agencias hacen seguimiento de todos los efectos adversos a lo largo del tiempo. Entonces, eso se suele hacer, ¿no? Y eso, cuando uno lo revisa, existe una base de datos que se llama el DRAGDEX. El DRAGDEX es el que registra todos los efectos adversos a un medicamento a lo largo del mundo, por el sistema de farmacovigilancia que vamos a revisar. Entonces, esto es los estudios clínicos. Este es el concepto básico. Fase 1 y fase 4 son los dos abiertos. Fase 2 y fase 3 son los estudios cerrados, controlados, estudios clínicos. Y lo importante es, fase 1 es un estudio fundamentalmente para ver seguridad y tolerabilidad. Acuérdense del STEP. ST, STEP, seguridad y tolerabilidad. Los dos primeros se ven fundamentalmente en la fase 1. Y en la fase 2 ya se ve la E, o sea, del STEP. Acuérdense que es lo que uno tiene que hacer cuando uno evalúa cualquier fármaco que quieran usar ustedes y tienen dos posibilidades. Compárenlos de esa manera siempre. Primero, seguridad y tolerabilidad. Después, eficacia. Generalmente la eficacia va a ser muy semejante. Generalmente no hay muchas diferencias en las eficacias cuando hay varios medicamentos en indicaciones. Y por último, el precio define. Si es que no te definió los primeros parámetros, te define el precio al final. Pero si son iguales en seguridad, tolerabilidad, eficacia, entonces debe ser el precio el último parámetro a definir. Entonces, acordarse que estos dos son clásicos de la fase 1 y este tercero de la fase 2 y 3. La fase 2, donde fundamentalmente se ve contra placebo y la fase 3, donde se suele enfrentar en mayor población, pero adicionalmente a eso, se suele enfrentar hoy en día a un fármaco tipo o al fármaco útil en ese momento en comercialización. Estudio fase 4, el estudio abierto que determina efectos adversos raros, poco frecuentes y raros.